Noticias de Estados Unidos de América Jack Smith ejerce presión sobre el titán Donald Trump Atención mis amigos patriotas La investigación sobre los materiales clasificados recuperados del resort Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump se ha intensificado y está tomando un giro interesante. Según los informes, el fiscal especial a cargo del caso está buscando más testimonios del abogado de Trump, Adam Corcoran, para determinar si el expresidente pudo haber sido aconsejado para cometer un delito. Pero aquí hay un giro, para evitar el privilegio abogado-cliente, los fiscales están tratando de hacer que Corcoran responda preguntas que antes podía evitar. La excepción de fraude por delitos graves es una excepción notable al privilegio abogado-cliente, lo que significa que invalida el privilegio en caso de un presunto encubrimiento. En otras palabras, no se puede emitir una citación en estos casos. Esta investigación ha captado la atención de muchos, ya que se trata de un expresidente y se están investigando posibles delitos graves. ¿Qué más podría revelar esta investigación? ¿Qué papel desempeñó el abogado de Trump en todo esto? ¿Hay más personas involucradas en este posible encubrimiento? Sin duda, esto es algo que debemos seguir de cerca. John Corcoran, abogado de confianza de Trump, testificó recientemente ante un gran jurado en relación con la investigación de documentos clasificados, pero evitó responder a ciertas preguntas utilizando el privilegio abogado-cliente. Sin embargo, las cosas se están poniendo interesantes, ya que está claro el asedio del Departamento de Justicia, pues está presionando para tratar de invalidar las afirmaciones de Corcoran sobre su privilegio. Y la pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué preguntas esquivó Corcoran en su testimonio ante el gran jurado? Mis amigos, manténganse al tanto con nosotros, mientras seguimos cubriendo esta historia en desarrollo. Regálame tu opinión a esta noticia, ya que es una forma de apoyarnos. Mil gracias y muchas bendiciones para todos.